La verdad que me gustaría no estar hablando y que el que estuviera acá hablando sea Néstor. Detrás de esto no hay ninguna especulación más que algo que yo le debía a muchos compañeros durante mucho tiempo, que dieron la cara, que pusieron el cuerpo, que dieron todas las peleas, que las siguen dando y que tengo la seguridad, cuando veo sus caras, cómo cantan, cómo gritan, que hay muchas peleas más por dar y que van a estar firmes junto a Cristina. Ahora, en la política, por lo menos después de haber discutido mucho con muchos compañeros, he llegado a una conclusión y es importante, no hay apellidos milagrosos, hay proyectos políticos que son proyectos de vida que tienen que ser un proyecto de país que deje definitivamente de lado, el ostracismo al que nos sometieron durante años mirando con la nuca al pueblo. Fuimos acusados de irracionales, de plantear conflictos inexistentes, de querer dividir a los argentinos, uno no puede entenderlo, o por lo menos ahí me cuesta mucho, porque la verdad nunca vi reaccionar de esta manera al poder concentrado en la Argentina contra ningún gobierno, con gobiernos que realmente dividieron a la Argentina con 50% de pobreza, 20% de indigencia y no se les movía un pelo de la cara. Cuando uno ve las declaraciones de dirigentes sindicales devenidos en empresarios, que agotada su representación política en la sociedad, vuelven a apostar a la violencia y al miedo, bastantes problemas tiene nuestro país y la Presidenta hace frente día a día como para que ellos vengan a instalar más miedo todavía. No hay que tener miedo, hay que tener conciencia, hay que tener amor, poner la otra mejilla como decía Néstor, no entrar en su juego, porque eso es lo que ellos quieren, rodeado de culatas y barrabrabas. Acá hay pueblo, hay gente, hay amor, equivocada o no, tiene ganas de seguir llevando adelante el país. Hubo gobiernos en la Argentina que con la policía matando en la calle, disparando a mansalva en autos de civil, sin que hoy todavía haya un solo preso, se tuvieron que ir. Este gobierno, por la voluntad de la Presidenta, por la madurez de la sociedad y por la entrega de los compañeros, pudo mantenerse y llevar adelante las políticas que está llevando adelante. Si Cristina está tan mal o es tan mala o no sirve, ¿por qué? Si están tan interesados en terminar con esta experiencia política, si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno, ¿por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y a reconstruir la fuerza política para volver a gobernar la Argentina en los próximos años? Yo les quiero agradecer, sin ustedes no hubiera sido posible, no se hubiera podido hacer. No hay hombres ni mujeres providenciales. Veo tarotistas en la tele y un montón de cosas, pero no pasa nada. Tengan fe, tengan ganas, no caigamos las provocaciones, háganlo con amor, con alegría, con convicción, den la discusión, den el debate que haya que dar adentro, demos el debate que hay que dar con la sociedad y de una buena vez por todas, pongamos en marcha nuevamente esta caminata eterna que es perseguir sueños, así parezcan imposibles, hay que perseguirlos, ustedes me lo enseñaron a mí.